En el ámbito de la medicina estética, las infecciones relacionadas con rellenos como el ácido hialurónico son eventos muy poco frecuentes. Sin embargo, es muy importante saber reconocerlas y tratarlas a tiempo. Estas infecciones generalmente se originan por la presencia de bacterias. Los síntomas suelen aparecer entre los 2 y 6 días después de la inyección de ácido hialurónico, aunque en casos excepcionales pueden surgir semanas o incluso meses después. Estas infecciones más tardías están a menudo relacionadas con la presencia de biofilms, una complicación particularmente desafiante de tratar. Como se dijo anteriormente, la mayoría son de origen bacteriano, pero pueden ser causadas también por virus y hongos, que veremos en otro video. Signos y síntomas de las infecciones. Es crucial reconocer los signos y síntomas de infecciones que incluyen eritema, edema, calor local, dolor y o sensibilidad en la zona. También pueden presentarse abscesos y en menor medida sepsis en casos muy graves y raros. Diagnóstico diferencial de las infecciones. Pueden ser confundidas con la típica inflamación pos inyección o con reacciones alérgicas. La diferencia con la inflamación pos inyección es que ésta alcanza su máximo nivel a las 6 horas y luego empieza a disminuir, mientras que la infección por lo general comienza a evidenciarse a los 2 días y empieza a aumentar en vez de disminuir. En cuanto a la diferencia con las reacciones alérgicas agudas, es que las infecciones son de comienzo más tardío y más localizadas en general. Principales causas de las infecciones. Se pueden producir por las siguientes causas. Desinfección inadecuada de la piel. La piel alberga naturalmente bacterias como el Staphylococcus aurus, Staphylococcus epidermidis, Cutibacterium acnes y Streptococcus, entre otros, que pueden ingresar al organismo a través de las microlesiones provocadas por las inyecciones. Material de relleno contaminado. Esto es muy raro que se produzca, ya que los ácidos hialurónicos de buena calidad y certificados son fabricados con máximas medidas de seguridad. Aguja o cánula contaminada. Si la aguja o cánula ha estado expuesta a una superficie contaminada a previa inyección, puede transmitir bacterias al interior del organismo y causar una infección. No usar guantes al inyectar el material de relleno. La omisión del uso de guantes durante la inyección aumenta significativamente el riesgo de infección. Infecciones sistémicas que puedan contaminar el relleno. En este caso, cualquier bacteria que esté presente en la sangre del organismo puede alojarse en el material de relleno y causar una infección. Es muy poco probable y se produce por lo general en personas propensas como inmunodeprimidos o diabéticos no tratados, por ejemplo. Inyecciones en la piel infectada. Por ejemplo, realizar inyecciones en pieles con acné activo u otras infecciones térmicas. Tratamiento de infecciones bacterianas. Infecciones tempranas. Si es una infección bacteriana que se produce a los pocos días de inyectar el relleno, se recomienda tratarla con un protocolo antibiótico estándar para infecciones de la piel. Usualmente se recomienda el uso de macrólidos y quinolonas como claritromicina 500 mg dos veces al día y ciprofloxacino 500 mg dos veces al día durante 4 a 6 semanas. Si se usa uno de los dos, se recomienda usar claritromicina. Y si se presenta un absceso, se debe realizar incisión y drenaje. Infecciones tardías. Posiblemente relacionadas con biofilms. Se inicia una terapia antibiótica empírica seguida de un cultivo para determinar el antibiótico específico necesario. Debido a la dificultad en el tratamiento de los biofilms, una vez controlada la infección inicial, se puede considerar el uso de hialuronidasa para ayudar a desintegrar la matriz del biofilm. Sin embargo, nunca se debe utilizar hialuronidasa durante una infección activa, ya que podría propagar las bacterias a tejidos vecinos. Si es una infección más grave, se recomienda utilizar además antibióticos intramusculares o intravenosos. Estos últimos requerirán hospitalización. Prevención de las infecciones. Siempre es mejor prevenir que curar. Es por esto que se recomienda tomar las siguientes medidas para prevenir las infecciones. Mantener altos estándares de higiene en las instalaciones clínicas. Trabajar sobre una piel limpia y desmaquillada. Desinfectar la piel antes, durante y después de las inyecciones. Lo más recomendable es usar clorexidina al 2%. También se puede usar alcohol al 70%, pero es más irritante para la piel. Usar guantes para inyectar. Lavarse las manos antes de ponerse los guantes. Evitar tocar superficies contaminadas con la aguja o cánula que se usará para inyectar. Usar ácidos hialurónicos certificados y de buena calidad. Usar antibioterapia profiláctica en personas susceptibles a infecciones, aunque algunos autores lo recomiendan en todos los casos. En personas con antecedentes de acné se recomienda realizar profilaxis antibiótica. No tratar a pacientes con infecciones activas en la piel. En resumen, debemos estar muy informados acerca de las infecciones por fillers o rellenos, saber prevenirlas, reconocerlas a tiempo y saber tratarlas. ¿Te ha interesado este tema? Entonces suscríbete a nuestra newsletter y recibe contenido exclusivo cada semana. Visita doctoraavaria.com o haz clic en el enlace en mi perfil.